Hola, quiero compartir estos globos, yo los ordené para decorar mi tienda, pero de verdad que se me hicieron tan pero tan chistosos, y bueno este ya lo inflé y adentro tiene unos ojos que se le mueven, está muy muy chistoso, yo lo recomiendo para decorar su tienda o no se regalárselo a alguien, está muy bonito, ahorita voy a enseñarles lo que es como una casa de espantos, también está chistoso. Bueno este es el otro que compré, adentro tiene unos fantasmitas, no sé si se pueden ver, está bien bien bonito, ya se me fue, está bien bonito, ahorita lo voy a, es un como casa de espantos y adentro tiene unos fantasmitas muy bonitos que se mueven, está bien chistoso el globito, bueno a mi me gustó mucho, yo los ordené y están bien bien bonitos, entonces por si alguien, ya ven que luego a veces uno ve las cosas pero no sabe en realidad, el contenido valió la pena, están muy muy bonitos, se mueven los fantasmitas adentro, yo solamente quise compartir esto porque me encantaron, están muy bonitos, ok bye. Gracias. 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 Gracias.